Sobre el final de Simplemente Corrientes les mostramos imágenes de la procesión en honor a la Santísima Cruz de los Milagros que luego de dos años nuevamente volvió a su recorrido habitual desde el remozado templo por las calles Belgrano, Buenos Aires, 25 de Mayo y Salta. Como ya es una sana costumbre que se viene repitiendo en los últimos años, la peregrinación de fe contó con la participación de directivos, docentes, familiares y alumnos de los distintos colegios religiosos de Corrientes y así lo reflejan estas imágenes. Un párrafo especial para la Escuela Nº 60, Nuestra Señora de la Misericordia, cuyos integrantes esperaron el paso de la procesión saludando alegremente con corazones y un profundo cariño y respeto para la hermana Magdalena que también lo hizo mientras se recupera de una intervención quirúrgica. Multitudinaria como siempre fue la manifestación de fe con más de siete cuadras de abigarrados peregrinos que junto a sus santos patronos acompañaron esta añosa tradición de venerar el milagroso Madero Durunday, la Cruz de los Milagros. Pudimos divisar entre otras las imágenes de Santa Ana, Santa Rita, Santa Marta, Santa Cecilia, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, las imágenes de Domingo y Laura, Pío X, San Roque, San Ramón, Divino Niño Jesús, la Virgen del Valle, Nuestra Señora de Joenstad, imágenes de la Virgen María en sus distintas advocaciones. Las últimas imágenes correspondieron a San Luis, Rey de Francia, San Juan Bautista, Nuestra Señora de la Merced y la Virgen de Itatí, cerrando la procesión La Cruz de los Milagros. Las máximas autoridades religiosas, presididas por el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés, acompañaron la manifestación de fe, además de quienes rigen los destinos de los gobiernos municipal y provincial.